No quiero comer de ella ilusión, no quiero dar la razón, no quiero que la fe se vea. No quiero comer de ella ilusión, no quiero dar la razón, no quiero dar la razón, no quiero dar la razón. No quiero dar la razón, no quiero dar la razón, no quiero dar la razón, no quiero dar la razón. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!